Tía, pero ¿tú quién eres? O sea, llamaría Seguridad, pero creo que vendrías tú. O sea, Bianca Kovacs, menos mal que no viviste en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque eres como una contradicción. Tienes nombre de espía rusa y cara de oficial nazi. O sea, no sé si vas a liberar a los judíos de Mauthausen o a quemarlos vivos. Charlie Pee sube a Twitter chistes en catalán. Es el claro ejemplo de que se puede ser mala cómica en dos idiomas. Charlie Pee. Pee es, para los que no lo sepáis, pis en inglés. Podrías perfectamente llamarte Charlie Poe porque sueltas mucha mierda por la boca. O, esperad. Pee Chas, porque no paras de contar las pollas que te comes. Pareces tú más rumana que yo. Si Van Gogh hubiese escuchado tu voz, se hubiera cortado las dos orejas. Eres rumana de padres rusos y húngaros, ¿no? Eres como, más que un árbol genealógico, lo tuyo parece una guía Lonely Planet de los sitios que no debes visitar si eres homosexual. Más que antepasados, lo tuyo parece el Google Maps de la homofobia. Hablando de discriminaciones, yo no quiero hacer chistes de rumanos que roban, pero... Es que esto es lo que haces tú, tía. O sea, el show de Bianca es básicamente chiste detrás de chiste sobre rumanos que roban. Eres como tu propia nazi, tía. O sea, eres la rumana definitiva porque has cogido todos los chistes sobre rumanos que hacían los fachas y se los has robado. Charly P ha hablado en varios programas de su aborto. Que por cierto, ya podrías abortar ese texto, ¿no? Digo yo. De hecho, yo cuando leí, vi un titular ahí y de repente, claro, me sorprendí un poco porque ponía el aborto de Charly P. Digo, vale que es fea, pero de ahí a llamar el aborto... ¡Gracias! 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 Yabas yabas ¡Gracias! Gracias por ver el video